En las Amazonas ¿Ella es mi mamá? Sí, mi amor, ella es tu mamá ¿Qué fue lo que descubrió de Débora? Ella se casó con su padre para vengarse de él Estoy embarazada Yo no puedo vivir sin ti Yo también, Cassandra, te amo Este lunes, 7.30 de la noche